¡Hola! ¿Qué tal amigos de Vida Saludable? Nos encontramos en Acuática San Antón. Estamos con Eliani, ella es instructora de Acuairobics. Muchas gracias por recibirnos aquí. Gracias a ti. Oye, pues platicanos de esta clase que das, cómo nace el interés, porque digo, es tiempo de calor y qué padre pues la alberquita, pero al mismo tiempo estamos haciendo ejercicio. Sí, es una clase que tú vas a trabajar todo tu cuerpo. Es bueno para las articulaciones, es bueno para la elasticidad, te va a ayudar también a tonificar los músculos. Y lo bueno de eso es que puede ser de niños de 8, 9, 10 años hasta la edad de 100 años, ¿no? Y para las personas más grandes es bueno porque va a sentir mejora en su elasticidad, las que tienen problemas en las rodillas, le va a ayudar muchísimo. También las personas que tienen sobrepeso, que quieren hacer ejercicio y no pueden, por el impacto con el piso duro, la hidrogenase que es Acuairobics, le va a ayudar muchísimo porque no va a tener impacto con el piso. Entonces ya no hay excusa para la gente que tiene sobrepeso, se puede hacer Acuairobics, ¿no? Y ahorita con ese clima de calor, inclusive también un detalle que el agua no es tan fría, no puede ser muy caliente, tenemos la temperatura de 26 grados, que ahorita con ese calor es suficiente para hacer ese ejercicio. Y los niños también le encanta, tengo niños de 8, 10, 12 años también que hacen esta clase. Entonces puede ser para cualquier edad. Oye, y platícanos, esta clase, digo, tú vienes desde Brasil y ya llevas varios años practicando esta clase. Sí, esta clase yo empecé haciendo en Brasil, hice la clase durante 7 años. ¿Cómo se le llama en Brasil? En Brasil se llama hidroginástica. La palabra correcta sería hidroginástica. Entonces aquí como cambiamos la letra G, entonces digo hidroginástica. Y aquí en México es acuairobis, que es lo mismo, ¿no? Y cambia un poquito como se hacía allá, yo traigo para acá algunos cambios. Por ejemplo, hay muchos ejercicios que se parecen mucho en la clase de Insanity y yo lo meto dentro del agua. ¡Qué padre! Ya hemos tenido Insanity en Vida Saludable también. ¿Y qué te parece, Yanni, si vamos a conocer un poquito de tu clase? Sí, claro que sí. Perfecto. Esto es Vida Saludable. Chicas, pesemos, vamos. Abre, cerra. Trabajar un poquito, calentando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos cambiar, pierna atrás, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos, codo y rodilla, vamos. Cintura, oblico, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abajo, vamos, tocando el pie. Seguimos trabajando lo que es los oblicos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ladito, sube. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Del otro lado, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, lateral. Quitar el gordito del lado, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cruzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Marcha, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, una más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tocando pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tocando pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A la derecha, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve. De otro lado, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lado. Quitando el gordito del lado, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cruza, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Marcha, vamos. Uno, dos, tres, sube la perna. Rápido, estamos marchando, pero seguimos trabajando oblicuos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tercera ronda de los ejercicios, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, rodilla y codo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tocando pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estiramos un poquito, arriba, abre brazos, suelta un poco las piernas, la otra, cambiamos la otra. No olviden de inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Chicas, eso fue un poquito de la clase de hoy. Mi información sale aquí abajo. Para los que quieren, nos vemos para la próxima clase. Aquí las esperamos, aquí los esperamos. Y que tengan una bonita tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!